¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Vamos el día de hoy con el resumen de lo que Samsung ha presentado en el Unpack 2021. ¡Vamos con el video! Ya saben, suscríbanse al canal, clic en la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido y si les ha gustado, ¿por qué no? Un like. Para ver, lamentablemente hoy en día, como están las cosas, va a ser difícil ver muchos cambios radicales en las nuevas generaciones de celulares inteligentes. En esta oportunidad podemos ver que el S21 en sus tres modelos trae un diseño completamente distinto, sobre todo en el módulo de cámaras. Entonces podríamos dar como punto positivo ese aspecto en donde al menos Samsung está intentando presentarnos algo diferente. Personalmente no me gusta el nuevo diseño, pero hay que tener el equipo a la mano y podría cambiar la cosa. Eso ya lo veremos en el respectivo revisado, una vez que tengamos el equipo aquí en Tecnofanático. Ahora, dentro de lo que son especificaciones, no vamos a ver muchas diferencias. Aunque el precio bajo las condiciones como se ha presentado aquí en Estados Unidos, eso ya lo vamos a hablar al final, creo que es positivo. Ahora, ya cuando hablamos, por ejemplo, de pantallas, vamos a ver que, hablando específicamente del Galaxy S21 Plus, comparado con el S20, vamos a ver de que ya la pantalla no es Quad HD, sino que es a Full HD. Va a tener Adaptive Refresh Rate, vamos a poderlo llevar hasta 120 Hz de frecuencia de actualización, es cierto. Pero vamos a ver de que ya no es como el S20 Plus, que era una pantalla Quad HD Plus. Entonces, esa es una de las diferencias que vamos a notar ahora en el Galaxy S21 Plus. Pero si uno comienza a analizar el uso diario, yo personalmente, hasta en el Galaxy Note 20 Ultra, no trabajo yo a una pantalla Quad HD, primero por el consumo de batería y segundo, porque quiero trabajar a 120 Hz de frecuencia de actualización, lo hago a 1080. Entonces, yo creo que ellos han analizado el uso que los consumidores tienen en sus dispositivos móviles, han llegado a la conclusión de que no tiene sentido, por ejemplo, en este caso, en el Galaxy S21 Plus, tendrán una pantalla que sea Quad HD. Entonces, vamos a notar esa diferencia. Hay batería aumentado, 4800, comparado con el modelo anterior, 4500, entonces eso también es una mejora. Pero en cuanto a las cámaras, vamos a ver que prácticamente son los mismos sensores. Entonces, puede ser de que haya algunas mejoras en ese departamento, pero yo creo que donde se ha trabajado más es en el software. Y bueno, vamos a ver también un Galaxy S21, que es muy similar al Galaxy S21 Plus, pero la diferencia va a ser en el tamaño de la batería como también en el tamaño de pantalla. La diferencia son 200 dólares. Entonces, habría que analizar, en el fondo, a cuál de estos dos celulares te vas, cuando prácticamente va a tener las mismas cámaras e internamente va a hacer lo mismo, el mismo procesador como también la misma memoria RAM. Entonces, hay algunos puntitos que todavía no me han calzado muy bien, pero eso son algunas diferencias que vamos a poder ver en estos dos nuevos terminales. Ya cuando vamos al S21 Ultra, ya es otro nivel. Cuando hablamos de sensores, vamos a tener más sensores en cuanto a lo que es cámara y la pantalla la vamos a poder llevar a 120 Hz Quad HD Plus y es Adaptive Refresh Rate. Entonces, estamos viendo que efectivamente ahí hay un cambio positivo en este nuevo celular comparado con el modelo anterior. Y vamos a ver de que la batería se mantiene 5.000 mAh. Esperemos de que esté bien optimizado para que de esta forma la batería nos pueda durar el día. Pero según como se ha escuchado a Samsung, efectivamente nos va a dar el día sin ningún problema. Vamos a ver también de que el nuevo Galaxy S21 Ultra va a traer nuevas novedades en cuanto a software. Hablo directamente ya de lo que es la cámara. Y eso es lo que vamos a hablar de la contención. Y también el soporte del S Pen de este nuevo celular. Solamente va a ser ese soporte en el Galaxy S21 Ultra. Como digo, ahora la diferencia que vamos a ver entre los dispositivos del año pasado y los de este año es más que todo en el software. Y bueno, también lo que es el procesador. Sabemos que hay cambio. Ahora se va a utilizar el Qualcomm Snapdragon 888, el Exynos 2100 para diferentes regiones. que son los nuevos procesadores para este 2021. Ahora, dentro de lo que son software, hablemos de las cámaras. Vamos a ver que hay algunas mejoras en las funciones que nos puede dar. Por ejemplo, habíamos hablado que el año pasado teníamos lo que era Single Take. Ahora vamos, la cual nos permitía capturar una imagen y el resultado nos daba ciertos resultados los cuales nosotros podíamos escoger entre ellos. En esta oportunidad ahora es mucho más inteligente. Se analiza más marcos por segundo, dando más opciones y perfeccionando el resultado. También vamos a tener imágenes o también, mejor dicho, videos en slow motion los cuales también vamos a poder utilizar o digamos tener ese resultado dentro de lo que Single Take nos puede dar. Vamos a poder grabar 8K a 30 fotogramas por segundo y a la vez nos va a permitir capturar imágenes de alta resolución durante la grabación. O sea, vamos a poder hacer ambas funciones a la misma vez. Vamos a tener Director View. Esto es algo diferente. Se aprecia que Samsung en esta oportunidad agregue esta funcionalidad lo cual nos va a permitir un manejo más dinámico, ver las escenas en diferentes perspectivas de manera simultánea y cambiar entre lente. Entonces eso también considero es algo nuevo, novedoso. No sé cuántas personas van a estar utilizando esta función, pero al menos ahí la tenemos. Y vamos a tener también Blogger Mode en donde nos permite utilizar tanto la cámara posterior como la cámara frontal en simultáneo para que la gente pueda ver nuestra reacción al momento de estar grabando. Ahora vamos a tener también lo que es Super Steady en cuanto a video, a lo que ya hemos visto en los modelos anteriores. Esperemos que en esta oportunidad venga mejorado y eso lo veremos ya en la review. Vamos a tener también el tema de Portrait Mode. Va a ser más inteligente utilizando lo que es inteligencia artificial, analizando el rostro en 3D, separando el fondo de la persona o el objeto. Y vamos a tener también Space Zoom, que va a venir mucho más estéreo, estabilizado. Entonces ya no va a haber mucho movimiento. Al momento de hacer el máximo zoom va a mantenerse mucho más firme o estabilizado. Entonces eso es otra de las ventajas que, como digo, lo vamos a ver tanto en el S21, S21 Plus y S21 Ultra. Yo cuando hablamos directamente del Galaxy S21 Ultra, este nuevo dispositivo va a incluir un nuevo sensor de 108 megapíxeles. Ellos lo llaman Mosaic Advanced con 12 bits HDR con 64X más color y 12 bits RAW. Vamos a contar también con un láser para un mejor autoenfoque. Va a poder grabar 4K a 60 marcos por segundo con todos los lentes. Entonces eso de ahí es una de las ventajas, hasta incluyendo la cámara frontal que es de 40 megapíxeles. Vamos a tener 100X Hybrid Zoom. Y una de las ventajas es que comparado con el Galaxy S20 Ultra del año pasado, vamos a ver de que en esta oportunidad es mucho más estable al momento de realizar el zoom. Entonces esa es otra de las ventajas que vamos a encontrar en este nuevo terminal. Low Light Photography ahora va a capturar mejores imágenes durante la noche, o sea, bajo poca iluminación, los resultados van a ser mejores aún que los del Galaxy S20 Ultra. Y ahora vamos a tener 120 Hz de frecuencia Adaptive Refresh Rate, no 120 Hz de frecuencia de actuación activa, la cual va a trabajar en Quad HD+. Algo que no lo habíamos visto en los celulares de Samsung, ahora lo vemos en este nuevo terminal. Está en forma exclusiva en el Galaxy S21 Ultra. Entonces esa es una de las ventajas que vamos a tener en este nuevo dispositivo. Va a contar la pantalla con 1500 nits de brillantez y va a tener, como le dije, soporte del S Pen. Solo esa función va a estar para el Galaxy S21 Ultra. Ahora, una de las ventajas en este caso es que ustedes van a poder adquirir un case el cual incluye el S Pen y van a poderlo utilizar con este nuevo dispositivo. En caso de que ustedes tengan tal vez un Galaxy Note S7, igual van a poder utilizar ese S Pen para poder trabajarlo en el nuevo terminal. Entonces son algunos cambios, algunas funciones adicionales nuevas que vamos a ver en estos nuevos terminales. Hablemos del precio porque ese es uno de los puntos importantes. ¿Cierto? Es verdad, no va a incluir el cargador, pero estamos partiendo de 799,99 el Galaxy S21, 999,99 el Galaxy S21 Plus y 1199,99 el Galaxy S21 Ultra. Está dentro de lo que hemos visto en otros dispositivos de gama alta, pero ojo que acá viene lo interesante. En Estados Unidos, la oferta que está dando Samsung es si tú preordenas tu terminal el día 14 de enero, o sea, el día de hoy, si uno lo preordena desde hoy al 20, y yo voy a dejar la información en la descripción y el enlace también, uno va a tener un crédito en la tienda de Samsung de 100 dólares si adquieres el S21, 150 dólares si adquieres el S21 Plus y 200 dólares si adquieres el S21 Ultra. Entonces estamos viendo que bajo esas condiciones creo que se ve mucho más atractivo el adquirir estos nuevos dispositivos. Pero tienes que apresurarte, ya que la idea es que lo preordenes para poderte beneficiar de ese crédito en la tienda de Samsung. Algo que me ha gustado en este evento mucho es el Galaxy Smart Tag y el Smart Tag Plus. Hay diferencia entre estos dos dispositivos, también el precio. El Galaxy Smart Tag Plus va a llegar más adelante, pero acá les explico un poco la diferencia. El Smart Tag va a permitirnos poder ubicar nuestros objetos que nosotros perdemos y que están conectados o digamos, por ejemplo, su llavero. Ustedes pueden colocar el Smart Tag o si ustedes tienen por ahí en su cartera o su billetera y tienen espacio que sea un poquito gruesito, pero si ustedes colocan este Smart Tag en estos objetos que tienen mucho valor para ustedes y se pierden sobre todo, pues van a poderlos localizar vía Bluetooth. Ahora, lo interesante de todo esto es que en el caso del Galaxy Smart Tag normal, se va a conectar vía Bluetooth a diferentes dispositivos que no sean de ustedes. O sea, por ejemplo, pusieron ellos un perrito de su casa y sale y se pierde y no saben cómo encontrarlo o localizarlos. Usualmente los Tag que existen en la actualidad se conectan vía Bluetooth, pero tienen un rango a su dispositivo y tienen un rango máximo de 10 metros. En este caso, lo que va a hacer es geolocalizar o digamos, mejor dicho, localizar su perrito que se ha perdido utilizando los dispositivos de otros usuarios sin utilizar la data o robar la data, nada. Simplemente utiliza el Bluetooth para poderlo localizar y de la misma manera ustedes van a recibir la información de más o menos donde se encuentra su perrito y lo puedan encontrar. Ya cuando vamos al Galaxy Smart Tag Plus es mucho más preciso debido a que trabaja con Ultra Wide Band Technology y con esta tecnología va a ser mucho más preciso y es más, van a poder utilizar punto por punto. O sea, les va a dar la dirección de cómo llegar paso a paso a donde se encuentra su perrito o el objeto que ustedes no han podido encontrar. O sea, les va a localizar exactamente dónde se encuentra su objeto, dónde se encuentra su hijo, dónde se encuentra su perrito, dependiendo a quién ustedes le han colocado. Yo le puedo colocar en la mochila de mi hijo su Smart Tag Plus. Y de esta forma podemos localizar de manera exacta. Entonces vamos a ver que hay diferencia con estos dos productos. Van a trabajar con la aplicación de Samsung, Smart Thing, Fine, en donde ustedes van a poder ya encontrar el objeto el cual está conectado a este nuevo accesorio que Samsung ha presentado y que prácticamente le ha sacado la huelda y media a Apple porque Apple también quiere presentar un dispositivo como este bajo la misma tecnología por lo que he podido escuchar o ver los rumores y los filtrados y ahora pues Samsung nos los presenta en su nuevo dispositivo o su nuevo producto Galaxy Smart Tag. Luego tenemos los Galaxy Buds Pro. Vienen en una caja muy similar a los Galaxy Buds Live pero son distintos en cuanto a forma que en este caso similares a los Galaxy Buds o Galaxy Buds Plus. Entonces vamos a ver esas pequeñas diferencias y similitudes. Vamos a ver de qué incluye lo que es Active Noise Cancellation pero ya lo lleva a otro nivel. Van a, al momento que ustedes se lo colocan al oído se conecta, digamos que entra la parte ya del canal auditivo haciendo de que haya una mejor que hay un mejor aislamiento de nuestro entorno sobre todo los sonidos que hay en nuestro entorno y permitiendo de que ya el Active Noise Cancellation sea mucho mejor en ese aspecto. Ahora, vamos a ver de que estos nuevos auriculares traen nuevas funciones. Por ejemplo, va a trabajar mucho mejor con el ecosistema de Samsung. Si usted está viendo una película en una tableta y recibe una llamada automáticamente va a pasar a su smartphone de Samsung va a pasar a los auriculares al celular para poder contestar la llamada termina la llamada nuevamente va a pasar a la tableta. Eso es algo positivo. Luego, vamos a tener la opción de que ustedes pueden activar el modo del cual va a trabajar en conjunto tanto el Active Noise Cancellation con el modo ambiental. Esto quiere decir que si ustedes, por ejemplo, están en el modo Active Noise Cancellation y alguien les está hablando, ustedes hablan con esa persona, los auriculares van a reconocer su voz, automáticamente va a pasar a modo ambiental y de esta forma ustedes van a poder escuchar lo que la persona está tratando de decirles. Y luego unos segundos nuevamente pasa a lo que es Noise Cancellation. Entonces, esa función me parece espectacular. Entonces, vamos a ver de que estos auriculares tienen algunas ventajas que considero positivas en este nuevo producto y su valor es de 199.99. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo compran? Mañana las tenemos a la sorpresita, así que no se pueden perder el video de mañana. Y este ha sido mi videito resumen del día de hoy. Han habido otras cosas que lamentablemente no las voy a abarcar porque ya el video sería recontralargo y según no he encontrado tomas de ayuda en el video del Unpack, han retirado esos puntos. Pero en fin, tenemos que ahora el S21 va a poderse utilizar como una llave digital para abrir nuestro vehículo. Lo vamos a poder compartir también, salir con otras personas y no importa desde qué punto o distancia estemos. Vamos a poder utilizar la aplicación SmartThink para poder también utilizar nuestros dispositivos inteligentes que tenemos en nuestra casa. Se ha hablado mucho de ello y ya lo hablaremos en otra oportunidad, pero este es el pequeño resumen un poco largo de lo que se ha presentado el día de hoy. Ya saben, si les ha gustado, suscríbanse a este canal. Mi nombre es José, tengo fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.